Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión no me desprecies Me moriría sin tu amor, no me abandoné No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que la vida como un perro pasaré Sin hablarte y sin mirar ningún reproche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche Por tener la miel amarga de tus besos Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad Por piedad, por compasión no me desprecies Me moriría sin tu amor, no me abandoné No por Dios, no te me vayas, te lo ruego Que la vida como un perro pasaré Sin hablarte y sin mirar ningún reproche Siempre tirado a tus pies, de día y de noche Siempre tirado a tus pies, tu día y de noche No por Dios, no te vayas, te lo ruego No por Dios, no te vayas, te lo ruego No por Dios, no te vayas, te lo ruego